No me digas que esta operación aritmética con raíces te da miedo, ¿eh? No me lo digas. Que te quedas sin recreo. Mira, pongo debajo del mismo sombrero todo lo que tenemos. ¿Qué tenemos? Pues 21 por 105 dividido entre 125. Y esto es lo mismo que 21 por... 105 es 21 por 5. Y 125 es 5 por 5 por 5. Mira, pispas con as, pispas con as. Y esto es lo mismo que 21 al cuadrado dividido entre 5 al cuadrado. Es decir, raíz cuadrada de 21 dividido entre 5, esto al cuadrado. ¡Terminamos ya! Solución 21 quintos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!